Adelante. ¿Puedo pasar? Sí, claro, pasa. ¿Qué haces aquí a estas horas? Es muy tarde. Ya, ya lo sé. Tendría que haber venido antes. ¿Ocurre algo? ¿Cómo que si ocurre algo? Que ha muerto tu padre y que tu mejor amiga no ha estado a tu lado. Y también me gustaría decirte que no sé si sabes que yo apreciaba mucho a tu padre. Que era muy bueno. Lo sé. ¿Me lo has dicho muchas veces? Tú siempre me has ayudado y me has consolado. Y ahora que mi padre se haya quedado ciego es una desgracia, pero no tiene ni punto de comparación con la muerte de tu padre. Gracias por venir, Petra. Pero no sufras por él ni por mí. Por el final todos tenemos nuestro destino y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Me sorprende verte tan entera, tan serena. Conmigo puedes llorar todo lo que quieras. No tienes que aparentar nada. Lo sé. Pero es que estoy así porque en realidad mi padre murió hace mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir que tu padre murió hace mucho tiempo? Nada. Que en realidad mi padre para mí murió el día que se fue. Es una metáfora. Yo es que cuando me hablas con metáforas no te entiendo. Petra, lo que quiero decir es que mi padre se fue a ese viaje hace mucho. Y no parece que haya muerto ahora en el barco, sino que parece que hace más. Bueno, sí, sí, sí. Ahora te entiendo. Lo siento. Es que ha sido un día muy largo y ya no sé lo que dijo. Lo sé, tranquila. Yo ahora me voy y tú descansa. Solo quiero que sepas que puedes contar conmigo. Lo sé. Aunque no hubieras venido a estas horas a contármelo. Ojalá yo pudiera ser tan fuerte como tú. Ven. El señor Méndez nos ha dicho que el padre será dado por desaparecido hasta que no se pueda demostrar que está muerto. ¿Y eso quiere decir? Eso quiere decir que no podremos abrir el testamento. Muchos de los cuerpos se los traga el mar. Es lógico pensar que no se pueda demostrar la mayoría de las muertes en un naufragio. Tienes razón. Por eso la ley deja pasar un largo tiempo hasta dar a una persona por fallecida. ¿Cuánto? Pues el señor Méndez hablaba que pueden ser hasta unos diez años. Eso es mucho tiempo. Y no se puede hacer nada. Algo habrá que se pueda hacer. Hemos pensado en hablar con el señor Angulo mañana, si os parece bien. Se lo vamos a explicar. Él ha demostrado ser un gran abogado. Seguro que nos ayuda a salir de la toalla de él. ¿Y si no puede ayudarnos, qué? No heredaremos la fábrica ni ninguna de las posesiones de padre. No podremos comprar ni vender. Es que estamos mucho peor que antes. No fue buena idea decir que padre había muerto. Lo siento. A mí se me ocurrió la idea. No te culpes, Celia. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Hoy vamos a estar tranquilas. Hablaremos mañana con el señor Angulo a ver qué se me hace. A ver, ¿por qué? Tienen que ser tan planos. Deja de quejarte y sonríe, que se te adelanta. Me siento ridícula. Voy a quitarme este carmen de los labios. No se te ocurra que estás muy guapa. ¿Y quién quiere estar guapa? ¿Yo? Pues se está visto que lo has conseguido. ¿Estás nerviosa? Feliz, padre. Vaya, yo creí que vas a decir que sufrías por abandonarme. No se preocupe, que de aquí a la boda me va a tener que soportarme mucho. ¿Qué edad de tu madre? Estaría muy orgullosa. Casi tanto como lo estoy yo. Gracias, padre. Yo no sé qué decir. Además, no quiero que se gaste tanto dinero en mi boda. Mientras que yo esté aquí, no os faltará de nada. Tendréis las mejores bodas de todo Madrid. Como le hubiera gustado a vuestra madre. Y ahora vámonos. No querrás llegar tarde a tu fiesta de compromiso. Nunca ninguna de nosotras encontrará un hombre como él. Era simplemente perfecto. Y no se le podía mentir. Tenía una memoria prodigiosa. Y un gusto exquisito. ¿Os acordáis aquella vez que le regalé un abanico de encaje a madre y yo lo rompí? Me acuerdo perfectamente. Lo que no sé es cómo te acuerdas tú, que eras muy pequeña. Y cuando cumplí 15 años, me regaló unos zapatos con un lazo enorme. Era la envidia de mis amigas. Más de una vez te los cogí sin que te dieras cuenta. Mandó bordar mis iniciales en un pañuelo de hilo delicadísimo. Tuvo que costarle una fortuna encontrar una modista que hiciese un trabajo tan fino. Pero él decía que había que cuidar los detalles. Entonces, teníamos que ser delicadas como madre por fuera, fuertes por dentro como él. Pues yo cierro los ojos y lo veo al pie de la escalera. Esperándonos a todas para la fiesta de mi compromiso. Cuando me regaló el broche, ¿os acordáis? Es tan injusto que la muerte nos lo haya arrebatado tan pronto. Todo sin él es tan difícil. Creo que deberíamos irnos a dormir. Nos esperan unos días muy duros. Yo no quiero irme a la cama ahora. Yo tampoco podré pegar ujo. Ha sido un día de muchas emociones. Hacía falta que sacásemos la pena que llevamos dentro y al fin lo hemos hecho. Sí. Al menos todo esto sirve para demostrar lo mucho que le queríamos. Lo desafortunadas que hemos sido al perder a nuestros padres tan pronto. ¿Y tú no dices nada, Celia? ¿Has estado muy callada? No hay algo que me atormenta y que no puedo quitarme de la cabeza. Pues compártelo con nosotras. Este es el momento. Pero es que no quiero entristeceros más. Vamos, Celia. Yo cierro los ojos y no veo un bonito recuerdo como le pasa a Blanca. Ni a todas vosotras. Yo cierro los ojos y veo a Padre saliendo del casino. Prométame que no va a enfadarse. Hija, no puedo prometerte algo que no sé si voy a cumplir. Vamos, habla. Esta mañana he recibido una carta. Llevaba mucho tiempo esperándola. No quise decirle nada hasta estar segura. ¿Segura de mí? Me han aceptado en la Sorbona. ¿La Sorbona? ¿Sabe el tiempo que llevo diciéndole que quiero seguir estudiando? El mismo que yo intentando convencerte de lo contrario. Sé que puedo hacerlo bien, Padre. Y el catedrático de literatura también lo cree. Ha leído todos mis escritos. Me ha recomendado él personalmente. ¿Piensas que dudo de tus aptitudes? Si no lo hace, ¿por qué sigue negándose? ¿Crees que soy yo quien le dice las normas? Las normas están para romperlas, Padre. ¿Sabes dónde acaban quienes rompen las normas? En la cárcel o lo que es peor aún en el cementerio. Me iré de todos modos. Lo último que recuerdo de él fue su incomprensión. Y me tozudez. Me habría gustado hacerle comprender lo que significaba la Sorbona para mí. Porque seguro que si hubiera dicho las cosas de otra forma o... me hubiera expresado de otra manera, Padre lo hubiera comprendido. Me gustaría pedirle perdón por desafiarlo de aquella manera. Hágalo, señorita. ¿Qué quiere decir, Rosalía? Pida perdón a su padre. Este es el mejor momento. Explíquele hoy lo que no pudo explicarle aquella noche. Es una buena idea. Tienes que sacarte esa pena, Celia, y poder pensar en Padre en momentos más felices. Estoy segura de que Padre te hubiese dejado ir. Claro que sí, Celia. Rosalía me contó que a Padre le gustaba que yo cantase. Decía que había heredado la voz de Madre. Y para mí fue una revelación. Yo no podía vivir pensando que lo que más amaba yo, él lo odiaba. Venga, Celia, dile a Padre lo que quieras. Un momento. Es que no se puede invocar un espíritu así como así. Nadie está hablando de invocar espíritus, Merceditas. Solo de pedir perdón a nuestro padre. Sí, a un padre que ya se murió hace meses. Merceditas, calladita. Adelante, señorita Celia. La escuchamos nosotras aquí y su padre allá arriba. Padre, me gustaría pedirle perdón por haberme enfrentado a usted aquella noche. Creo que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a formarse y a escoger sus propios destinos. No podemos seguir obligándolas a tener una vida abnegada cuidando de su marido y de sus hijos si ellas no quieren. Usted crió a seis hijas con mucho amor y quiso que fuéramos buenas personas. Y le puedo decir que lo somos. Pero quizá usted, por su edad o por la época en la que le ha tocado vivir, no puede entender que nosotras tengamos anhelos y que queramos hacer cosas que se escapan de sus planes. A mí me gustaría haberle dicho esto aquella noche y muchas otras noches. Porque yo estoy segura de que estaría muy orgullosa de ver cómo cada una de sus hijas lucha por tener la vida que quiere tener. Pero sobre todo, quiero que allá donde esté, esté muy tranquilo. Y que siga cuidándonos como lo ha hecho hasta ahora. Comprendiendo cómo es cada una. Lo ha hecho usted muy bien, señorita. Muy bien. ¡Ay, el cimbre otra vez! Si es que no gano para sustos esta noche. Jalo, Mercedita. Ya voy yo a abrir la puerta. Vamos a rezar juntas por nuestro padre. ¿Ahora? Sí. Rezaremos por él, por su alma y por... todo lo bueno que dejó aquí abajo. Que descanse en paz, por fin. Don Fernando. Pater nuestro, que es sincero, santificetum nomen tu, adveniam regnum tu. Fíad voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum cotidianum, dan obisodio, et dimite nobis debita nostra. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostres, et nenos inducas in tentation, sed liberanos, amado. Amén.